Un día que te vi llorando porque me gustabas Te di mi pañuelo y luego que sé que tu llanto me diste las gracias y no te vi más Hasta aquel día en tu cumpleaños que un amigo me invitó Te llevé una rosa y sonreíste, quise decirte mil cosas Pero tanto ruido no te pude hablar Un jardín de rosas, rosas, voy a regalarte Rosas, para que te caiga el veinte que te quiero y quiero cuidarte Un jardín de rosas, rosas, todas sin espinas Para que ninguna por ningún motivo te haga una herida Muchachita, muchachita, rosas rojas para ganar tu corazón Y con todo nuestro amor, los tremendos león Hasta aquel día en tu cumpleaños que un amigo me invitó Te llevé una rosa y sonreíste, quise decirte mil cosas Pero tanto ruido no te pude hablar Un jardín de rosas, rosas, voy a regalarte Rosas, para que te caiga el veinte que te quiero y quiero cuidarte Un jardín de rosas, rosas, todas sin espinas Para que ninguna por ningún motivo te haga una herida Muchachita, muchachita, rosas rojas para ganar tu corazón Muchachita, muchachita, rosas rojas para ganar tu corazón Un jardín de rosas, rosas rojas para ganar tu corazón Un jardín de rosas, rosas rojas para ganar tu corazón